Con una actualización del armamento hasta en un 70%, se equipó la Fuerza Ciudadana para contrarrestar los índices delincuenciales de la capital michoacana, declaró Carlos Hugo Castellanos, Secretario de Seguridad Pública del Estado. Por otra parte, se hizo entrega de 500 botones de emergencia ciudadana para brindar seguridad a los actores con mayor incidencia delictiva. También fueron entregados 100 dispositivos de alerta sísmica, escuelas, hospitales, medios de comunicación, presidencias municipales y centros de concentración masiva, entre otros. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Estudiantes de las ocho escuelas normales de Michoacán realizaron diversas acciones de protesta en apoyo a los alumnos de Ayotzinapa. Primero, destrozaron las instalaciones del Partido Acción Nacional, donde irrumpieron y destruyeron equipos de cómputo, rompieron ventanas y realizaron pintas. Lo mismo hicieron en el Partido Nueva Alianza. Posteriormente, marcharon por la avenida Ventura Puente de Morelia, donde un contingente de al menos 100 normalistas encendió fuego en la puerta principal de la Secretaría de Finanzas y Administración. ¡Nosotros decidimos que digas la verdad! Los jóvenes se retiraron rumbo a sus escuelas alrededor de las 2 de la tarde. Para Coasar TV, Fátima Miranda. El Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, reconoció que en Michoacán operan 20 grupos de falsos autodefensas que cometen hechos delictivos para desprestigiar a los guardias rurales. Cualquier grupo u organización que en este caso lo que ha pasado es que han utilizado la palabra autodefensas e inclusive otros han utilizado la palabra fuerza rural para distorsionar propiamente lo que es el movimiento. En rueda de prensa, Castillo Cervantes hizo un llamado a la población a no integrarse a movimientos cuyos intereses son ajenos a Michoacán. Para Coasar TV, Héctor Moreno. El director de Protección Civil Michoacán, Nicolás Alfaro, comentó que la población deberá tomar medidas estrictas por la entrada del Frente Frío Número 11, ya que se espera un descenso de temperatura en los próximos días. Lo que recomendamos precisamente a la población civil en estos momentos es vestir con ropa abrigadora, prestar especialmente atención a los niños y a las personas mayores y sobre todo también a las personas enfermas. Mencionó que este Frente Frío Número 11 viene acompañado con lluvia esta semana que se generó por una baja presión en el Pacífico. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Alfonso Martínez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Michoacán contra Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente estatal del Partido Acción Nacional. El presidente de la mesa directiva denunció al Albiazul por negarles el registro a 4.000 ciudadanos aproximadamente, así como el de desaparecer los documentos de dichos aspirantes. Para Coasar TV, Héctor Moreno. En Michoacán se vincularon a más de 10 empresas proveedoras de apoyo al comercio exterior con el propósito de impulsar la oferta exportable del Estado, indicó Carlos Huerta Cañedo, secretario de Desarrollo Económico. En este año fueron 1.572 asistentes registrados, una participación de 55 empresas del programa TIEM 2014, se hizo una promoción de más de 150 productos michoacanos. En el marco del informe de resultados del segundo encuentro Foro de Comercio Exterior, el secretario indicó que el evento arrojó 26 intenciones de compra por parte de inversionistas internacionales. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Durante la inauguración de la edición número 17 del Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica y el Cuarto Simposium de Investigación en Lógica y Argumentación, se hizo especial énfasis en la necesidad de que los jóvenes participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar un pensamiento crítico. Los temas a tratar en los talleres y conferencias fueron, entre otros, los problemas contemporáneos de filosofía, formación docente eficaz, estrategia de investigación dialéctica, viejos problemas y nuevas ideas en teoría de la argumentación. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas bloquearon la avenida Camelinas, donde están ubicadas las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de Michoacán. Los inconformes exigen los bonos para viviendas para más de 200 personas en el estado de Michoacán que superan los 2 millones de pesos, mismos que se les prometió desde el mes de mayo. Para Coasar TV, Héctor Moreno.